El pin 16A es este color naranja, acá viene el pin 8 del 555, acá en la 16A se polariza con la polaridad positiva. Ahora con la polaridad ground, pin 1 del 555 es el que estoy señalando en este momento, este va a la polaridad ground. 16A, entonces en la 16A viene la polaridad positiva con el que se energiza el 555, la 16J viene la polaridad ground. O sea que en la 16A, B, C, D y E, 16C viene el pin del 555, viene la 16F, el pin 1 del 555, pin 1 del 555, 16F y 16E, pin 8 del 555. Ahí empiezan a hacer el recorrido, pin 8 es este que estoy tocando en este momento, pin 8 va a veces el cable naranja, pin 4 es este que voy a tocar en este momento, es este naranja, o sea los naranjas son positivos, fuente de alimentación positiva, 4, pin 1 es el que va a GND, ya están los diodos, está 4, está 8 y está 1. Entonces tachémoslos, los dos diodos, los dos diodos que están aquí en la toma en línea, este y este y este, los dos diodos, entonces de acuerdo a nuestro plano nos indicaba que iban para el pin 4, 5, 6, para el pin 6, entonces los diodos van para el pin 6, los diodos, los diodos están aquí, este cable azul que estoy señalando en este momento, está llegando al pin 7, toda esta dirección que estoy señalando es pin 7, vale, y hagámoslo con una sombra más grande, pin 7 coge por aquí y sube por aquí, este es el pin 7, este es 8, esto va a ser pin 7, aquí, entonces pegamos el tablero, desde aquí, coge por aquí, coge por acá, por acá, por acá y llega acá, este es pin 7, todo este es pin 7, el que voy a marcar en este momento, en la cámara real, en la cámara online, con nuestro marcador, entonces con nuestro marcador, pin 7, es todo este que estoy arrancando, pin 7, pin 7, pin 7, esto es pin 7, pin 7 va a ser, este es pin 7, pin 7 baja por aquí, baja por aquí, baja por aquí, y llega hasta acá, esto es pin 7, pin 7 viene desde el 14 al 15, potenciómetro va con el pin 2, entonces el potenciómetro llega por aquí, llega acá, sube al pin 2, pin 2, el potenciómetro, el pin 2, este es 1, este es pin 2, este es pin 2, o sea que es este, este es el pin 2 que llega al variable del potenciómetro, entonces miren que este va a ser el pin 2, coge por aquí, este es el pin 2, pin 2, coge por aquí al potenciómetro, acá llega el potenciómetro, llega el potenciómetro, pin 2 llega al potenciómetro, al variador, y el variador se lo pasa a los diodos, entonces del variador, el que varía el potenciómetro, que es este punto, este punto se lo pasa a los dos diodos, por extremo y por extremo de el potenciómetro, la mitad es pin 2, el de la izquierda es pin 1, izquierda pin 1, pin 2 de la mitad, y el de la derecha pin 3, vale, tiene pin 2, o sea que tachemos ya, pusimos pin 2, por acá baja el pin 2, ya llegamos al pin 2, ahora, nos dice que unamos pin 2 y 6, color amarillo, mire me dice, el pin 2 se uno con el pin 6, una pin 2 y pin 6, vale, ¿les parece si unimos pin 2 y pin 6? ¿O no? No los escucho, ¿quién levantó la mano? Cuénteme, ¿alguien levantó la mano? ¿Qué hora es? ¿Hora de almorzar todavía? No, tenemos tiempo, pin 2 se une al pin 6, vale, entonces veamos cámara, pin 2 se está uniendo con el pin 6, sí, míralo, entonces, este es pin 1, este es pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 y pin 6, o sea que este azulito que sale del 2 me lo está uniendo al pin 6, el condensador va de 2 a tierra, donde está 2, este es 1 y este es 2, entonces, este va a ser el, este pin va a ser el 17B, se une por allá arriba con, con este otro, en puntos de protobar, pin 2 y pin 6 serían, en puntos de protobar sería el 17G, se va a unir con el 18D, el 18D lo tenemos, ¿por dónde? Por acá, 17G, con el 17G, vale, entonces en el toleo están quedando acá ya, 17 y 18, este es 17G, 18D para los pines, y el condensador viene acá, entonces nuestro, entonces acá viene puesto el condensadorcito acá, track, se vienen y se ponen por acá, ya pusimos condensador, pin 2, pin 1, pin 6, ahora por aquí, el pin 5, miren que el pin 5 no se pone, pin 3 es la salida, 4 ya está puesto, 4 está unido con 8, el 5, el 5 no se pone, el 6, ¿qué pasa con el 6? 6 y 2 están unidos, 6 y 2, 7 ya está puesto, pin 3, resistencia pin 7, sale por aquí, el pin 7, pin 7 llega a los diodos, y se une con la resistencia, entonces el pin 7 llega a una parte de los diodos y se une con la resistencia, acá está, entonces tengo esta resistencia que estoy señalando, llega por aquí, y desde este punto, este punto que señalo es el mismo punto que este, entonces, acá está saliendo los diodos, se une a la resistencia y pasa, pasa a BCC, acá la coloqué, ¿vale? en el pin 7 la mandé una vez a BCC, a nuestro plano, pin 7, entonces 8 y 7, va a ser este, va a ser la resistencia, la resistencia va a ser desde aquí a BCC, es esta, esta resistencia de un K, y acá, este es el LED que estoy señalando, el LED azul, sube por aquí, a esta resistencia de 220 ohmios, y va al pin 3, para que la variación que usted va a hacer con su potenciómetro, se indique, se vea visualmente en lo que está respondiendo su LED, pero eso que ustedes van a ver, solo lo pueden ver con la cámara, va a ser más apreciable con la cámara, es una resistencia de 330, 220, implementación de nuestro circuito, que va a permitir hacer el cambio de velocidad, ¿para quién? va a permitir hacer el cambio de velocidad, para nuestros motores, sea en sentido a la izquierda, sentido derecha, a la derecha, sentido, antimanicillas de reloj, o sentido manicillas de reloj.